Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pasando a otros temas, con motivo del Día del Amor y la Amistad, la Policía Capitalina informó que está lista para resguardar la seguridad de comerciantes y ciudadanos. En el operativo Romeo y Julieta participarán 40.000 elementos, apoyados con 4.000 unidades, desplegados en zonas comerciales, moteles y hoteles de la Ciudad de México. El operativo iniciará la madrugada de este viernes y terminará hasta que acabe la fiesta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.